Prometí a tu padre que te cuidarías si alguna vez le pasaba algo. Sé que debe ser duro para ti. Te quedarás aquí este verano para ayudar a reparar el daño que causaste. Depende de ti reparar tu reputación. Estaré muy decepcionado. Pero no está. Ha muerto. No. Ha muerto. Ya. Gracias.